hola qué tal bellas atufadoras del universo aquí estoy otra vez pues nada hoy vengo a hablaros de cinco perfumes seductores para san valentín y uno de ellos de son cuatro de mujer y uno de hombre vale vengo en colaborativo con unas chicas que no las voy a nombrar porque se haría muy largo el vídeo pero las voy a poner aquí las fotitos de cada una con sus nombres para ir a sus canales y abajo en la cajita de descripción os dejo el link para que vayáis a verlas y así si la veis a todas sacáis en conclusión el perfume con el cual queréis enamorar este san valentín más todavía y nada pues son a mí me encantan los canales de todas siempre las veo me he comprado muchos perfumes gracias a ellas o por culpa de ellas que no siempre es gracias a ellas y nada pues son todas magníficas guapísimas tienen una colección gigante de perfumes y pues nada os la dejo para que las vayáis a ver vale vamos a empezar por mi primer perfume mi primer perfume va a ser hoy roses greedy de mancera este perfume es un perfume me lo voy a explayar aquí para iros explicando un poquito es un perfume precioso se nota que es floral nada más sales yo noto la rosa nada más sale de salida pero luego cuando se va sentando un poquito habéis visto me he puesto hoy pendientes de corazones pues cuando se va sentando un poquito va saliendo la el dulzor de azúcar de la vainilla del ámbar se le nota también que lleva un poquito de coco es un perfume precioso yo me lo compré en notino en oferta y si queréis aprovechar ahí van poniendo ofertas de vez en cuando de este perfumazo es un perfume muy bueno una duración en mi piel de hasta que te bañas de un día entero y en la ropa ni te cuento hasta que la lavas el por la proyección es increíble por lo menos dos o tres metros durante las tres o cuatro primeros horas vamos que si os lo aplicáis por favor que no sea para acostaros si no queréis atufaros a vosotros y a quien se acueste con vosotros esperemos que sea solamente uno por vuestro bien bueno en fragántica dicen que este perfume es para hombres y mujeres que como sabéis para los perfumes no hay sexo a quien le guste un perfume se lo va a echar como dije en el anterior vídeo como si es una gacela una paloma todo el mundo se puede echar y toda toda la naturaleza se puede echar lo que quiera sin ningún problema para mí es más femenino ¿por qué? porque le noto muchísimo las flores que sí que a los hombres también les puede gustar las flores pero me sale como más femenino igual que hay otros perfumes de mancera que para mí son más masculinos aunque también pongan unisec pues este tira más hacia los femeninos es un perfume precioso que si lo probáis os vais a enamorar de él igual que me pasó a mí segurísimo si os gustan los perfumes florales y dulces porque es muy dulce también entonces se lanzó en el 2012 Pierre Montal fue su creador de salida tiene durazno, grosellas negras, mandarina, coco y pimienta rosa de corazón rosa, flores y jazmín de fondo tiene almizquel blanco, azúcar, vainilla, ámbar y benjuic pues nada lo que he dicho yo le noto una explosión de rosas no le siento el jazmín y es una de mis notas favoritas pero yo no lo siento en este perfume una explosión de rosas con un poquito de coco ámbar y el benjuic es muy dulce, muy dulce, muy floral, precioso un perfume que os lo aconsejo muchísimo y si me está viendo por ahí algún machillo algún hombrecillo si se lo regaláis a vuestras mujeres novias, amantes lo que sea vais a quedar súper bien ¿vale? pues este es mi primer perfume mi segundo perfume he elegido este Purpujón de Dior porque es uno de mis perfumes favoritos lo tuve hace muchos años y me lo he tenido que volver a comprar porque no puedo vivir sin él me lo voy a poner aquí en esta mano aquí ay madre mía que rico me he quedado en sí misma pues nada es del 2004 la creó Carlos Bernay Dominique Ropión y Oliver Polge 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 perdonad las notas de salida son jazmín, naranja, bergamota y mandarina siciliana las notas de corazón son gardenia y flor de azar del naranjo y las notas de fondo son sándalo, ámbar, blanco, cedro y almizque blanco pues bueno voy a decir de todas estas notas lo que yo siento de salida le siento una explosión directamente de jazmín le siento un poquito la mandarina también la gardenia pues no se la siento mucho la verdad se le nota que tiene de base de fondo sándalo ámbar el almizcle también se nota que tiene un poquito de almizcle pero la verdad que no se le nota mucho o sea que si algunas el almizcle no nos gusta tampoco os dejéis llevar porque esta fragancia lo lleve porque no es algo que llame demasiado la atención pues eso una explosión de jazmín dulcito con con un poquito de frescor que le da la mandarina y la naranja ay pues nada que perfume más bonito de verdad este perfume también dura muchísimo la piel puede durar de 8 a 10 horas bueno yo hablo de mi piel porque sabéis que cada piel es diferente y luego podéis decir ah pues es que a mí este no me aguanta nada como me ha pasado a mí muchísimas veces con los perfumes que decía la chica pues esto dura a lo mejor 12 horas y yo digo pero si a mí me ha durado dos y ya no me lo noto pues bueno mi piel que es una piel un poquito seca que le cuesta a los perfumes quedarse ahí impregnados me dura eso de 10 a 12 horas con una buena estela durante las dos primeras horas y luego también se nota pero más sutilmente que bonito bueno este perfume este perfume un perfume súper bonito elegante yo que sé que decir os lo aconsejo también mucho nos vamos a mi tercer perfume que he elegido a ver este perfume a lo mejor no es para todos los gustos se llama Tonka Max de Alisa Adley os voy a decir porque esta fragancia la he elegido yo me lo voy a aplicar aquí que no me he puesto ninguno por cierto es el que llevo he puesto así que me he hecho mal que rico en la salida sale un poquito fuerte a ver como la propia fragancia dice Tonka Max es una explosión de Tonka ¿qué pasa con el Tonka? que es una de mis notas favoritas en la perfumería junto con el jazmín junto con la vainilla el coco y unas cuantas más pero esta es de la primera a la segunda más bien la segunda y nada me la cogí por eso porque digo si tiene Tonka casi toda la fragancia pues me va a gustar y así ha sido me ha encantado al principio cuando sale no tiene que pasar como cuestión de media horita para que me empiece a gustar más y ya luego es que me quiero estar todo el rato oliendo me viene el aroma me viene todo el rato ráfagas del aroma es un perfume potente se siente todo el rato que te lo llevas puesto dura muchas horas en la piel y la estela también amo yo me lo estoy todo el rato sintiendo y también me lo han halagado o sea que tiene que ser un perfume que se sienta bastante es del 2020 ámbar floral también para hombres y mujeres sí lo puede llevar perfectamente un hombre un hombre que le guste este tipo de perfume lo puede llevar y luego tiene canela abatonca ámbar almizcle y vainilla pues a ver yo lo que le siento a este perfume es muchísimo abatonca con un poquito de canela almizcle no se lo siento para nada porque para mí no es un perfume que lleva almizcle si no lo siento en absoluto se le nota también un poquito la vainilla amo pero un perfume muy dulce muy potente te tiene que gustar mucho los dulces en el perfume para que te guste esta fragancia y yo la aconsejo porque me he enamorado de ella leí una reseña y digo la voy a probar a ver y no me he arrepentido con este perfume os van a querer comer ese día así que ya sabéis y nada nos vamos con a ver nos vamos ahora con uno que me ha aconsejado mi marido que no sabía cuál perfume elegir pero dice a mí ese del tacón me llama mucho la atención ¡ay madre! por Dios de mi vida lo voy a comer por aquí es que es un taconazo de la leche amo sí dígame dígamelo un perfume muy grande pues no sé de cuánto es pero vamos que gigante bueno pues nada este perfume a ver si no lo caigo porque es que yo es que soy demasiado torpe ¡ay jala! tiene un buen atomizador ¡ay qué rico! la verdad es que me dijo que lo eligiera por el tacón porque dice que le parecía muy bonito que no lo había sacado ningún vídeo pues es verdad pero luego pensé en la fragancia en si digo si es que tiene que estar aquí esta fragancia es exquisitísima no lo siguiente me encanta exagerado te dura unas 6-8 horas en la piel la estela es media tampoco es un perfume que digas madre mía que estelaza con esto voy a estar todo el día no te vienen ráfagas cuando pasa un ratito te lo puedes tú oler en la piel madre no sé si tener otro rato cogido por Dios a ver se ha manchado un poquillo bueno pues os cuento sobre este perfume es del 2016 bueno aunque todas casi lo conoceré yo creo que no va a conocer este perfume pero yo os lo cuento por si acaso está detrás de esta fragancia Luis Tourner las notas de salida son almendras que se le nota muchísimo desde la salida yo le noto almendras todo el rato a este perfume se le nota un montón que por cierto es otra de mis notas favoritas se me ha olvidado decirlo y es muy importante también tiene de notas de salida almendra café bergamota y limón de corazón tiene nardos jazmín flor de azah raíz de lirio y rosa de bulgaria de fondo tiene abatonca cacao vainilla praliné sándalo almizcle ámbar madera de cachimera canela patchouli y cedro os habéis enterado de algo yo tampoco pero bueno todo eso lleva os voy a decir lo que yo le siento a este perfume perfumón me lo pongo aquí que exageración no lo he hecho tan grande en la vitina bueno es que me lo he hecho poquito no sé por qué me lo he hecho poquito cuando me tiene totalmente enamorada no no le de no sé por qué bueno pues a ver yo cuando me compré este perfume fue uno de los primeros que me compré hace tres años todavía yo estaba en este mundillo adentrándome un poco y a mí me olía muy bonito pero no tenía ni idea que olía a día de hoy gracias a Dios que ha agudizado mi olfato y ya me viene me gusta porque me viene el olor de 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 las notas y me queda alucinada digo digo uy hostia perdón hostín digo es que me está oliendo ahora mismo me encanta me huele a café a almendra me viene el olor también me vienen los nardos un poquito de cacao de abatonca la madera no la siento mucho ni el cedro un poquito de canela un perfume riquísimo con este si os aplicáis diez aplicaciones o dais un buen bañito que os huela bien vuestra pareja que ya queda igual que sea hombre mujer vuestra pareja un oso da igual bueno un oso no porque entonces un oso os come os crees que se cree que se cree que sois un dulcito de de mazapal de almendra y ya la habéis cagado bueno pues me encanta un perfume muy bonito muy sofisticado muy elegante que bonito pues nada este es el cuarto perfume de mujer y nos vamos ahora al cuarto perfume que es un perfume de hombre macho macho man pues bueno este perfume os cuento la historia tiene una historia detrás por cierto es que grande también de cuántos mililitros es ah de 200 ya decía yo digo no sé o me han cogido la cabeza digo o me han cogido la cabeza y la mano o tengo un problema o el perfume tiene un problema es un problema del perfume si este se lo regalé yo a mi marido de 200 mililitros para que no se lo acabe lo voy a sprayar aquí para bueno este perfume me trae muy buenos recuerdos y muy bonitos recuerdos porque la primera vez que quedé con él hace ya muchísimos muchos años pues he llevado este perfume en el cuello entonces lo primero que hizo fue dar un abrazo y después yo me quedé así dándole el abrazo un rato y me vino el olor de su de este perfume en su cuello entonces dije este hombre es el hombre de mi vida en su pecho me sentí segura me sentí que estaba en casa y sentí que este olor era el hombre era el olor del hombre de mis sueños y del hombre de mi vida pues bueno me he puesto muy romántica pero claro es que espalda de los enamorados entonces yo tengo que explicar mi historia y nada lo voy a hablar otra vez pero vamos huele bien en su cuello bueno pues una fragancia de la familia olfativa amaderada especiada para hombres creada por Anik Menardo y Christian Doussolière las notas uy mira voy aprendiendo un poquito menos mal ya no mato tanto los nombres las notas de salida son manzana ciruela bergamota limón musco de roble y geranio las notas de corazón son canela caoba y clavel y las notas de fondo son vainilla sándalo cedro vetiver y a ver que no lo veo muy bien y olivo pues os cuento a mi me huele al amor de mi vida otra vez ay que emparagosa bueno pues me huele muchísimo a esas frutitas lo noto afrutado también le siento la canela un poquito el vetiver el sándalo que me encantan las fragancias la vainilla pues nada si queréis hacerle un regalito a vuestro maridillo o vosotros queréis conquistar a una mujer ese día por vuestra aroma pues yo os aconsejo muchísimo este Hugo Boss de Hugo Boss y nada pues con estos perfumes tan preciosos por lo menos para mi me despido hasta el siguiente video si os ha gustado me dais un like también os podéis suscribir para que yo vaya creciendo en el canal poquito a poco os dejo abajo en el link no os olvidéis los links de estas maravillosas chicas que estoy segura de que sacarán unos perfumes también súper bonitos y nada a ver qué más cosas tengo que decir bueno ah sí tengo un canal también que lo estoy empezando ahora también con mucha ilusión lo hago junto a mi marido una vez se sale y de otras veces salgo yo un canal de estos que se habla con la bobajita susurrando abajo para que os relajéis os tranquilicéis ASMR Ana Ibaldi se llama si queréis pasaros a vernos y nada pues muchos besitos y me despido de todas vosotras y de todos vosotros y adiós 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 adiós